Oh, y en Roblox, Francisco, Alexi y Kepler estarán encerrados en una cárcel de circo digital Ja, 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 ¿qué le pasó a Posney? Aquí te veremos pasar por varios parkour, derrotar a los personajes de circo digital Y exterminar al boss final y así poder escapar de esta prisión Ya te la sabes, ranita, no olvides dejar tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta qué personaje de circo digital es tu favorito Ahora sí, comenzamos Ay, qué rico Espera, Fran, ¿viste? ¡Eso es Campli! ¡Campli, Campli, Campli! ¡Despierta, Campli, despierta! ¡Ya, ya por fin! ¡Vamos a salir a la prisión! ¡Ya, ya, ya! ¡No me invito a buscar, mamá! ¡No me atreparan con vida! ¡Sáquenme de aquí! ¡Machito! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Estaremos dos caras perpetuas aquí, viejo! Hermano, tenemos que salir de aquí, Francisco ya se está volviendo esquizo, tenemos que salir ¡Soy inocente! ¡Sáquenme! ¿Qué es eso? ¡Rápido! ¡Sáquenme en Digital Circus, viejo! ¡What the fuck! ¡Es uno! ¡Mira, es uno! ¡Guardia! ¡Es Spawni! ¿Pero qué le pasó con Spawni? ¡Subió unos kilitos! ¡No, no, no! ¡No es Spawni! ¡Es la vieja gorda! ¡Oye tú! ¡Imbécila! ¡Imbécila! ¡Sáquenos de aquí! ¡Sáquenos de aquí! ¡Sáquenos, señora! ¡Sáquenos! Oigan, yo creo que... Amigo, me estoy disculpando por el asesinato de Bubbles Yo creo que ya estoy perdiendo la esperanza Aquí no nos van a sacar a nadie, ¿eh? Nadie de ahí Hermano, hermano, confía en mí, confía en mí Yo tengo gente afuera que nos va a sacar, loco Gente afuera que nos va a sacar Pero simplemente tenemos que hacer nuestra parte ¡Tenemos que hacer nuestra parte! A ver... Me pasaron unos planos de toda la presión, loco Me los traficaron Entonces tú ya le sabes cómo salir de aquí A ver, a ver, a ver Nosotros decidimos qué tenemos que hacer primero, pues Mira, las celdas tienen unos ductos, hermano Tienen unos ductos Solamente los más delgados caben por ahí Mira, ahí está Ahí está el ducto Y no nos puede perseguir porque esa vieja no cabe, loco No cabe por el ducto Es verdad, es verdad A ver, a ver, con despacio Esto seguro va a servir Jala, jala Empuja, empuja, empuja ¡Oh, sí se vio! ¡Listo, viejo, listo! Vale, 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 con mucho cuidado Ahora con su filo, con su filo Porque según los planos pone aquí Que muchos panitas se han muerto en esta parte, viejo ¡Ay, no! Pues estará tan complicado salir de aquí Bueno, hay que tener mucho cuidado entonces de caer ¡Ay, lava! Cuidado con la lava, hermano Esto no le... ¿Aquí está la pasión? ¡Shh, shhh! Ahí está, ahí está Uno de los guardias obesos, guardias ¡No manches! Míralo, míralo Amigo, amigo, hay que engañarlo o algo, viejo O pasamos corriendo ¡Aleti, en tu momento, sedúcelo, bro! ¡Pasamos corriendo! ¡Listigamos a Fran! ¡Listigamos a Fran! ¡Bran! ¡Fran! Oye, ¿dónde está Fran? ¿Y Fran? No lo sé ¿Dónde está Fran? ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Fran! ¡Está ahí, escúchame! ¡Qué pedo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Huye, huye, Aleti, 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 Aleti! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Por favor! ¡Aquí no puede pasar! ¡No! ¡Pero no solamente que los delgados podían pasar por aquí! ¡Jupe, jupe, jupe! Aleti, huye, huye, huye ¡No perdemos nuestro carnalito, Fran! ¡Para por tu vida, hermano! ¡Que nos persigue, nos persigue! ¡Huye, hermano, 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 hermano! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Amigo, amigo, hermano! ¡Amigo! ¡Esa cosa me acaba de vomitar, hermano! ¡Espera, paseo horrible, viejo! ¡No te lo recomiendo! ¡No te dejes que te atrapen ninguno de esos gordes! ¡Hermano, y cómo era su pancita! ¿Tenía muchas cosas o no? ¡Viejo, viejo! ¡No! ¡Sin comentarios! ¡No voy a describirte cómo estaba ahí, pero... ¡Vale, vale, vale! ¡Yo solo te digo, hermano! ¡Lo bueno, te digo que ahí viene una de esas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, nena, la policía! ¡Cuidado! ¡Eso no te agarra, viejo! ¡Eso te comen! ¡Eso te devoren! ¡Ya, espérate, espérate! ¡Corre, Capley! ¡Pero siguiendo! ¡A ver, botón! ¡Presiónalo! ¡No! ¡No te agarra, papá! ¡Donde hay un botón! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Tienes mucho cuidado! ¡Que la ponista está agresiva! ¡Ya presionamos el botón! ¡Uy, ya no llenamos las celdas! ¡A las celdas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre la celdas! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la gordita! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, la mano, corre! ¡Ay, se cayó! ¡No llega! ¡No llega! ¡Mala, mala! ¡No, pero... ¡Corre, corre, hermano! ¡Hermano, hermano! ¡Que no te atrape! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡No me vio, viejo! ¡No me vio, no me vio, no me vio! ¡Chil, chil! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Rápido, rápido! ¡Ale, sí, pero tú también! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre por tu vida! Aquí las tuberías. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no lo atrape! ¡Que ahí está campeando! ¡Cuidado, duérmelo, pido! ¡No, te caí! ¡¿Cómo que te caíste?! ¡No te caigas campeando! ¡No te caigas, amigo! ¡Si no te van a devorrar entero, viejo! ¡No quieres esa experiencia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no quiero vivir esa experiencia, hermano! ¡No sé si dejar a la Lessie o seguir sin él! ¡Pero bueno! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡Vámonos! ¡Que se lo traguen! ¡Que se lo traguen, hermano! ¡Que se lo traguen! ¡A ver, vamos a buscar! Amigo, están mis amigos esperando afuera de la prisión para sacarnos de aquí, amigo. ¡Nos van a traficar afuera! ¡Llegamos al baño! ¡Llegamos al baño! ¡Mendos mal porque necesitaba una orinadita de chile! ¡A ver, a ver! ¡Cierto! ¡Muy bien, hermano! ¡¿Cómo que? ¡Qué pedo por qué? ¡Ya acabaste! ¡Esperate, espera, espera! ¡Hermano, ya! ¡Cocino! ¡Vente, vente, vente! ¡Pero vive! ¡No, no, guácatela! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡No, pero, mira! ¡Aquí hay algo importante, mira! ¡Hay una flecha, es verdad! ¡Un túnel! ¡Oh, mira! ¡Hay una pala! ¡Nos toca chambear! ¡Se nos adelantaron! ¡Se nos adelantaron! ¡Alguien más ya se escapó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está cerrado el túnel! ¡Caba, caba! ¡A chambear, a chambear, a chambear! ¡Córre, caba, caba! ¡Caba, caba, caba! ¡Caba, hermano, chambear! ¡Caba, caba, caba! ¡Vale, vale! Ahora estamos aquí debajo de la prisión, hermano. Esto... ¡Estamos apoyando al chapito urmán! ¡Amigo, esto no lo pone en mi mapa, viejo! Esta sección, yo no la conozco. ¡Esta es el límite de la reina Glor! ¡Vale, hay que tener mucho cuidado, entonces! ¡A ver, hay que saltar estos pinchos! ¡Aquí conmigo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Coca la lava, que se ve que está bien ardiente, eh! ¡Está bien ardiente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oye! ¡Vale! ¡Aquí, suavecito! ¡Listo, listo, listo! ¡Hermano, qué pasó! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Estoy verificando si se mueve o no, hermano Estoy verificando si se mueve ese güey o no ¡Están muertos! ¡Vale, vale! ¡Están muertos! ¡Cuidado con el puente! ¡Alexi! ¡Dios, que te quema suerte! ¡No, pero no! ¡Ese es el puente asqueroso! ¡¿Cómo vamos a pasar?! ¡Tranquilo, yo paso! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Fija! ¡No, no, no! ¡No nos pueden cruzar! ¿Cómo cruzaron? ¡¿Cómo han cruzado?! ¡Yo no podía! ¡Pero si me vinieron en el puente! ¡Alexi! ¡Eperate, esperate! ¡Vámonos, hermano! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ok, ok! ¡Ay, ay! ¡No se me van a ir sin mí, eh! ¡No se vayan sin mí, por favor! ¡Alexi, hermano! ¡Estamos a punto de dejarlo en el reino de los Gloorx! ¡Sí, sí, sí! ¡Alexi! ¡Alexi! ¡Alexi, aquí hay unos cubitos! ¡Alexi, aquí hay unos cubitos de ruta! ¡Esto es facilito! ¡Es un parkurísimo! ¡Facilito, cuidado! ¡Uy, esos pachos tienen veneno! ¡Yo no sé qué días en la clase de educación bichica, hermano! ¡Fran! ¡Se murió Fran! ¡Fran! ¡Ah, no, está vivo! ¡Ah, allá está, allá! ¡Tengo un intento, tengo un intento! ¡A ver, a ver! ¡Corre, corre, corre, hermano! ¡Corre, corre! ¡Ahí viene! ¡Ya está listo, listo! ¡Facilito! ¡Facilito, facilito! ¡Facilito, facilito! ¡Facilito, ¿no? ¡Facilito, por aquí! ¡No, no, no, no! ¡Miren, una bola! ¡Una bola! ¡Uy! ¡Pero a dónde están yendo! ¡Ya viene de nada! ¡Tu madre, tu madre, hermano! ¡Cuidado! ¡Ami es imbécil! ¡Ami es! ¡Estoy diciendo que en una bola gigante! ¡Jope! Ok, ok, es que son solos... ¡Vamos a ver el Capley! ¡Curra, curra, curra! ¡Curra, curra, curra! ¡No, no, Capley! ¡No, no! ¡Regresa! ¡Regresa! Hermano, 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 con cuidado, con cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Listo, listo, listo! ¡Ahí vamos, Capley! ¡Llega, llega, Fran! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, hermano! ¡Vale, vale, vale! ¡Amigo! ¡Llego a la siguiente! ¡Llego a la siguiente! ¡Llego a la siguiente! ¡Llego a la izquierda, a la izquierda! ¡Sí! ¡Vale, ahí está! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Sube a la escalera, vamos! ¡Corre, corre! ¡Sube, sube, sube la escalera! ¡Sube a la escalera! ¡Amigo, mira lo que tenemos aquí! ¡Oh! ¡Y todas estas cosas! Amigo, podemos agarrar esto y tasear a ese güey de ahí. ¡No tengo dinero para comprarlas! ¡Yo tampoco, la verdad! ¡Ay, es verdad, está carísimo! ¡No comí todo en el desayuno, hermano! ¡Ni modo, hermano! ¡Hay que prender la puño entre los tres! ¡Rijos, se le robó la puño! ¡Corre! ¡A ver, el jack! ¡Prende la puño, prende la puño! ¡No, mejor no! ¡Cuidado, que va a hacer el jack! ¡No prende la puño! ¡No prende la puño! ¡No prende la puño! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, me atrapó! ¡No lo prende la puño! Y, hermano, este sí da más fuerte que la pugni, así que... ¡Cable, acá! ¡Cable, acá! ¡Tienes que activar la palanca acá, hermano! ¡Aca a la izquierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Uno, dos, tres! ¡Listo, listo! ¡No me importa! ¡Atrápame! ¡Lo abriste! ¡Lo abriste! ¡Vamos! ¡Listo, me atrapó! ¡Pero no hay problema, hermano! ¡Ya abrí la puerta! ¡Lo voy a baitear! ¡Lo voy a baitear! ¡Corre por aquí, por aquí, por aquí! ¿No pueden meterse por ahí? ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí lo atrapé con un bloque! ¡Uy, uy, uy! ¡Aaah! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube la escalera! ¡No se van a caer! ¡Amigo, no me van a volver a comer! ¡Vale, con mucho cuidado! ¡Ahí! ¡Ay, uy, hermano! ¿Dónde te caigas? ¡Vale, moño! ¡Amigo, creo que ya nos pasamos del circo, viejo! ¡Creo que por fin! ¡Ya salimos de aquí! ¡La salida! ¡Estamos en la planta alta! ¿Y esta la salida? ¡No, es el oscurito, hermano! ¡No, es el oscurito! ¡No vayas al oscurito! ¡Vamos para el otro lado! ¡Huyamos! ¡Huyamos, viejo! ¡Huyamos, por ahí, viejo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos, recio todos! ¡Subamos, subamos! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Comenzamos a subir! ¡Vamos! ¡Uy, esto no pinta nada bien, eh! ¡Hermano, creo que arriba está la salida, viejo! ¡Creo que arriba está la salida! ¡Sí, que sí, que es capaz de este circo! ¡No, a ver! ¡Estamos en cafetería de Security Rain! ¿Qué quiere? ¡Uy, es el arragata! ¡Cuidado, cuidado! ¡Amigo, vámonos a la cafetería! ¡Porque se me atajaron unos chescos! ¡No! ¡Está cerrada! ¡No, ¿qué cerró la cafetería? ¡No, a la cafetería! ¡Vale! ¡Hermano! ¡Vemos qué pasa por ahí, por donde está la arragata! ¡Espérate, viejo, espérate! ¡No me fío, no me fío! ¡Vale, vale! ¡Huele, huele, huele! ¡Hermano! ¡No, no! ¡No! ¡Alessi! ¡Alessi! ¡Volvió a aparecer! ¡Corre, corre! ¡Tómate un juguito! ¡Tómate un juguito! ¡Tómate un juguito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, es su máquina! ¡Ahorita voy super flying, loco! ¡Voy como! ¡Como el rey de McQueen! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Capley! ¡Hermano! ¡Hermano, estás bien! Espero que estuviste bien en esa pancita ¡Huele, curro! ¡Estoy corriendo por mí! ¡Aquí nos persiguen! ¡Vente rápido, Alexi! ¡Huele, ahí salto! ¡Ok! ¡Ya llegué a la salida! ¡Aquí los espero, chicos! ¡Fran, te veo, Fran! ¡Ven, hermano! ¡Corre, corre! ¡Alessi! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Me salvé echándole un pie de su cara! ¡Le hice así! ¡Hermano, hermano! ¡No! ¡O sea que escapaste! ¡Escapaste por la parte trasera! ¡Qué asco! ¡No! ¡Guácala! ¡No, hermano! ¡Yo se le eché! ¡Yo se le eché el pedo! ¡Yo se le eché! ¡Ya, por eso! ¡Y te escupió por la parte de atrás! ¡Amigo! ¡Oye! ¡Es una sala de interrogatorio! ¡La sala de interrogatorio! ¡Estamos! ¡Amigo! ¡Aquí veía! ¡Aquí veía a mi mamá todos los domingos! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡A mi tía! ¡Yo no! ¡Ya no tengo papás! ¿Cómo? ¡No, hermano! Tranquilo, hermano. Nosotros ahora somos tu familia. Somos familia de la prisión. Aquí unos rayos. ¡Ay! ¡Hay que encontrar una tarjeta! ¡Mira lo que hay acá arriba! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Tenemos que romper esto! ¡Una escapa la secreta! ¡Tenemos que buscar una manera! ¡¿Cómo?! ¡Obrégan la silla! ¡La silla! ¡No, no, no! ¿La silla? ¡La silla no sirve! ¡No sirven las sillas! ¡Tenemos que buscar! ¡No! ¡Tenemos que encontrar una tarjeta! ¿No? ¡Una tarjeta! ¡O por aquí, por aquí! ¡Ah, vale! ¡Por aquí se puede entrar! ¡A ver! ¡Respound! ¿Qué es esto? ¿Las escaleras? ¡Ah, podemos irnos las escaleras, hermano! ¡Las escaleras! ¡Vale! ¡Curre, corre, corre! ¡Cierto, cierto, cierto! ¡Vale, vale, vale! ¡Con estas escaleras podemos subir! ¡A ver! ¡Vamos por aquí, 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 aquí! ¡Las ponemos exactamente acá! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Vengan! ¡Suban, hermano! ¡Suban, suban! ¡Pero no me empujen las escaleras! ¡Curre! ¡No puedo subir! ¡Ahí, ahí! ¡Listo, listo, listo! ¡Ya suben, ya suben! ¡Suban ustedes! ¡Ahí, subiendo! ¡Ok, aquí! ¡Hirmano, hermano! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Suban rápido! ¡Pero va, que busca! ¡Súben, ya casi la salida, hermano! ¡No sabía que Freddy trabajaba en Digital Circus! ¡Sí, hermano! ¡Amigo, este es Freddy Fazbear! ¡Pero ellos no se van a mover porque son nocturnos, hermano! ¡Trabajan en la noche! ¡Así que abroquen que casan esos! ¡Ah, claro! ¡Venga, antes de que se haga de noche, hermano! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hermano, algo me sopla, algo me sopla, hermano! ¡Algo me sopla! ¡Pero Frank! ¡Con mucho cuidado, hermano! ¡Amigo, me está soplando! ¡Esos pechos tienen venenito! ¡No dejes que te lleven, no dejes que te lleven! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Empuja, empuja! ¡Rápido! ¡Tira, capa y tira! ¡Ya casi! ¡Facilito, hermano! Y Frank, ahí viene, míralo, mira, cómo lucha contra el viento ¡No poner contra mí! ¡I need a hero! Ahora sí, estoy listo, hermano ¡Vámonos! ¡Vente, hermano, vente, vente! ¡Sube, sube, sube! ¡Vale, seguimos con más conductas por aquí! ¡Curre, curre, curre! ¡Oye, pero que yo quería escapar de la prisión! ¡No sufrió la metofobia! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por donde la salida, amigo! ¡Y un gasisito! ¡Hermano, no, no, no! ¡Pero! ¡What! ¡¿Qué es eso?! ¡Está llevando, está llevando! ¡Hermano! ¡El tirador nos lleva! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Saltar! ¡Ha sido inmenso ahí con lava! ¡Vale, ahí! ¡Qué pedo! ¡Rápido! ¡No, no, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Amigo, que cras de prisiones es esta! ¡Qué pedo! ¡No sé! ¡Aquí estamos! ¡Amigo, es que somos tremendísimos! Te digo, amigo, no debemos estar aquí ¡Ya lo sé, ya lo sé, hermano! ¡Ahora, ¿qué es esto?! ¡Más viento! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Más viento! ¡Vale! ¡Ah, no! ¡Aquí, aquí, papu! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ahora! ¡Está la zona de la cafetería, hermano! ¡Oye, espera! ¡Ahí está la guardia! ¡Ahí está! ¡Amigo, es enragata de ahí! ¡Enragata! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¿Y qué dice por allá? ¡Bazúcar! ¡A ver, quién va primero! ¡Va, cariño, va, cariño! ¡No, tiene vida! ¡Tiene vida! ¡Tenemos que asesinarla! ¡Vale, vale, vale! ¡Con la comida! ¡Vamos a lanzarle comida a la cara! ¡Sí, sí, a la cocina, a la cocina! ¡Vale, aquí dice! ¡Coge, coge la bazooka esa de comida! ¡Vale, vale! ¡Aquí, la bazooka! ¡Ok, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Vale! ¡Y ahora hay que dispararle! ¡Ataque la hamburguesa! ¡Vale, disparo, le disparo, le disparo! ¡Rezo poco inmune! ¡¿Qué pedo?! ¡Su madre! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a darle comida hasta que se flote! ¡Hay que baitearla! ¡Vaitemosla, baitemosla! ¡Tienes que pegarle en la cabeza! ¡En la cabeza! ¿En la cabeza? ¡A ver! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Ay, sí! ¡En la cabeza, en la cabeza! ¡Tengo que darle! ¡Vale, cuidado! ¡Aquí! ¡Ok! ¡Vale, vale! ¡Le estoy quitando vida! ¡Ay, con cuidado! ¡La sigo hiciando aquí, eh! ¡Aquí la tengo, aquí la tengo en el comedor! ¡Por si no me da... ¡Está muy viadísimo, va, loco! ¡Aprende al bug! ¡Vale, le tiro una piña! ¡Uy, pero esa pieza, loco, está bien dura! ¡Qué lamborguesa! ¡Le queda nada, le queda nada! ¡A ver, a ver si le logro pegarle otro! ¡Pégale! ¡Ahí está! ¡A puerto, a puerto! ¡What the fuck! ¡Hirmano, me mandó a volar! ¡Me mandó aquí a la cocina! ¡Qué pedo! ¡A la vez! ¡Vámonos de aquí! ¡La vencimos! ¡Vale, vale! ¡Por fin, nos largamos! ¡Nos llevamos aquí en la bazooka de comida, o sí, o sí! Oye, ¿sabes? En las prisiones, ¿qué está cerca del restaurante de la salida? ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? ¡Hirmano, qué! ¡Ahí voy! ¡Ok! ¡Llegué hermano, llegué hermano! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vámonos viejo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, pero ¿para dónde es? ¡Aquí, para arriba, para las escaleras! ¡Sí, aquí hay una escalera, aquí hay una escalera! ¡Más escaleras, joven! ¡Esto es una prisión! ¡Estoy viendo que tiene más detalle de un chico! ¡Chicos, chicos! ¡Es la puerta! ¡Es la puerta! ¡Es la puerta! ¡Salida! ¡Sí! ¡No, no era salida, hermano! ¡No, amigo! ¡No se engañaron, amigo! ¡No se engañaron, amigo! ¡No se engañaron! ¡Estoy engañaron! ¡No se engañaron, amigo! ¡No se engañaron, amigo! ¡No se engañaron, amigo! ¡Un láser! ¡Con cuidado, pasamos! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Allí! ¡Y nos faltan dos más! ¡Ok, aquí con cuidadito! ¡Subimos! ¡Amigo, esto es facilito, loco, facilito! ¡De peores presiones me he escapado! ¡Yo delante a Monlipas! ¡Vale, aquí! ¡Ok, aterrizamos! ¡Listo, listo, listo! ¿Y por fin la salida o no la salida? ¡Está abierto! ¡Cuánto falta para la... ¡Sí, sí! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Salida, mi padre! ¡Es una llave de acceso! ¡Necesitamos una llave de acceso! ¡La llave, la llave, la llave! ¡Necesitamos la llave! ¡Amigos, ¿dónde la conseguimos? ¿Aquí arriba? ¿Por aquí a las escaleras? ¡Vale, tenemos que ir allá! ¡A ese lado de allá! ¡A ver qué hay acá arriba! ¿Ok, qué hay esto? ¿Hay... ¿Hay pandones? ¿Qué pedo? ¡Oh! Tenemos que cruzar Tenemos que... ¡Ajá! Hay que cruzar por aquí Pero yo solamente necesito uno Con este paso al lado de acá ¡Ahí! ¡Se me cayó el mío! ¡Cuidado, Alexi! ¡No me lo vayas a empujar! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Pasa, pasa! Ok, lo agarro Y lo voy a ir muy loco aquí ¡Y listo! ¡Pasamos! ¡La salida acá, Play! ¡Sí, vámonos! ¡No, no, no! ¡El Pony! ¡El Pony, mi padre, robot! ¡No! ¡Ok, ok! ¡Dispálenos, mi padre, mi madre! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Qué me decida! ¡En los brazos, Capri! ¡En los brazos, en los brazos! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ahí a los brazos, en los brazos! ¡Para destírale frutas, frutas! ¡Su madre está casi cerca de mí! ¡Me está pegando! ¡Ah! ¡Me he trajado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tengo poca vida! ¡Vale, vale, vale! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ok! ¡Listo! ¡Destruyelo el brazo! ¡Vale! ¡Destruyelo el otro, destruyelo el otro! ¡Yo quiero ir por el primero! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡A mí no cuida con los misiles! ¡Ay, me! ¡Me tiran metrañitos! ¡Vale, estoy! ¡Le dan un brazo, le dan un brazo! ¡Una el otro! ¡El otro brazo! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me está encerrando, me está encerrando! ¡Le falta el último brazo! ¡El otro brazo! ¡Vale, ahí! ¡Dispárable! ¡Disparole! ¡Ah, pero ayúdame, loco! ¡Ayúdame! ¡Que estaba ahí haciendo nada! ¡Yo te ayudo, hermano, te ayudo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí! Cuando te disparas los misiles salta, loco! ¡Cuando te disparas los misiles salta! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo salto, yo salto, salto! ¡Oh, su madre! ¡Un paso de las en la cara! ¡Salto, salto, salto! ¡Vale, vale! ¡Un último brazo! Lo tenemos viejo, lo tenemos Tranquilo viejo, tranquilo Lo destruimos, lo destruimos Toma, toma Me está pegando Me está pegando Le queda nada Un golpe Mátala No puedo, loco Los costos se van volando por todo lado No puede ser, ahí está Adiós Toma eso, sucia Hasta la vista Somos buenísimos hermano Destruimos al jefe final de esta prisión Mira, ahí está hermano Nuestro escape, nuestra salida Corre, corre, corre Súbete, súbete, conduce, conduce Vámonos, acelere el chofer Vámonos Escapamos Súbete, conduce, 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 conduce ¡Gracias!